Con la más alta emoción patriótica, hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano. Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este día de reparación como el día de la dignidad nacional. ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!